Foto, F. Angelia Jolie es una de las pocas celebridades que no cuenta con redes sociales por lo que su vida personal se convierte en un completo misterio para sus seguidores y la audiencia en general. Sin embargo, eso no impide que sea una de las mujeres más activas y altruistas de Hollywood. Recientemente, se dio a conocer que la actriz habría detenido sus proyectos personales en cuanto a la grabación de la segunda parte de la película Maléfica debido a dificultades que tendría con exesposo, Brad Pitt. Foto, F. Diversos medios de comunicación dieron a conocer Jolie y tendría que esperar más tiempo para ni... Sin embargo, todo parece indicar que la situación ya se solucionó y Angelina todo indicaría que ya ha viajado a Londres a realizar las primeras grabaciones de la película. Foto, F. Tuvieron que pasar cuatro años para que los directores, guionistas y actores estuvieran en sintonía para poder realizar la segunda parte de este film que, seguramente, será igual de exitoso que el primero. La actriz Elfanim, quien hace el papel de Aurora, compartió diversas imágenes con Angelina Jolie en pleno rodaje y ambas lucen muy felices con sus particulares accesorios de utilería. Si, Angelina Jolie también es partícipe de las selfies, se dice que primera parte superó los 750 millones de dólares y estuvo posicionado en puesto número 4 en las películas más taquilleras en el cine en su año de estreno. Angelina Jolie Selfie Maléfica 2 Incio Grabaciones Elfaning Instagram Viaje en Londres Película Actores ¡Gracias por ver el video!